Alrededor de 15 infantes se divirtieron con las actividades que prepararon algunos grupos de voluntarios que se sumaron al festejo de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Tlaxcala para celebrar el Día del Niño. La fiesta inició con una función de payasos que disfrutaron los menores, además de dulces, fruta, bombones y regalos. Arminda Corona, voluntaria de la asociación, dijo que es una forma de ofrecer a los infantes un día especial. Es un gran compromiso, pero más que compromiso es una gran responsabilidad, porque la vida nos ha dado mucho y lo menos que podemos hacer es contribuir, un granito de arena así, pequeñísimo, pero contribuimos y sabemos que mientras más sumemos, uno a uno, uno a uno, uno a uno, nosotros podemos no darles la felicidad, pero contribuir a que tengan mejor calidad de vida. Madres y padres de familia acompañaron a los pequeños que pasaron momentos increíbles en el albergue. La directora de la asociación, Alma Sarmiento Viveros, dijo que una vez más se cumple el sueño de los menores. Nuevamente recurrimos a la sociedad a solicitarle su apoyo y bueno, pues aquí estamos en nuestro albergue cumpliéndole el sueño a los niños de tener su Día del Niño. Platícanos un poco sobre lo que programaron para los pequeños. Bueno, mira, realmente teníamos algo muy poco, no esperábamos tanto, pero al final de cuentas a la suma de voluntades hemos logrado tener bastantes payasos con nosotros el día de hoy, nuestros brincolín, nuestros pequeños, nuestros donantes, las pequeñas escuelas que se han unido a nosotros y que el día de hoy nos acompañan a compartir con nuestros pequeños. De Tlaxco, un grupo de estudiantes contribuyó en la celebración. Dana López dijo que es una buena oportunidad para ser felices a quienes pasan por momentos complicados. Más que nada sacarles una sonrisa a los niños, pues sabemos que están pasando por una situación difícil y que mejor que una sonrisa. Y un buen rato, pasar un buen rato porque sabemos que no siempre lo pueden tener. Durante el festejo, los menores mostraron sus sonrisas al tomarse la foto del recuerdo. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.